Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título y has podido intuir en la miniatura, voy a hablar de unos coloretes que ya estuve adelantándolo en diciembre porque me tocó en un calendario, un tono, después otros tonos me iban a regalar los reyes y tengo los tres tonos disponibles. Así que vengo a hablar de este colorete en crema que adelanto, spoiler, no dejo de usar. Se trata ni más ni menos de los coloretes en crema de la marca Revolution Pro que se llaman Blush & Lift. Son coloretes, pues ya digo, en crema líquidos que hay tres tonos disponibles, Harmony, Bliss y Peach. En este vídeo quiero hablaros de ellos en general, de la consistencia. Llevo un mes sencillo utilizándolo. Dar mi primera impresión, comparar sobre todo los tonos porque hay un poco de... O sea, no polémica, pero hay dos tonos que se parecen bastante y bueno, pues quiero hablar de ellos. Son unos coloretes que traen 5,8 mililitros. Indican que tiene 12 meses de caducidad. Esto hay que tenerlo un poco más en cuenta quizá que los coloretes en crema, o sea que... Uf, que los coloretes en polvo porque es una consistencia pues líquida. No es más fácil que se echen a perder. Aún así tienen un precio de unos 8 euros por lo que he estado viendo en distintas webs. Así que es asequible y tanto si no has entrado mucho en el mundo de los productos en crema líquido, como si te gusta mucho este ámbito, para mí desde ya te digo que merece la pena probar al menos un tono. Y si ves que te gusta, hacerte con más. Voy a dejar por pantalla los tres tonos, ¿vale? El primero y yo creo que más famoso es Harmony. Es un colorete rosa bastante clarito. Es un rosa empolvado y muy muy clarito que yo creo que este a quien más favorece es a pieles claras porque en pieles oscuras no sé exactamente cómo se comportaría. Como estamos en la situación en la que estamos, no he podido probar este colorete en amigas mías que tienen la piel más oscura que yo. Tengo bastantes ganas de ver el resultado que obtenemos. A mí es un tono que me gusta mucho para diario. Es un tono que como base para otros coloretes de muchas gamas está muy bien porque no tiene una pigmentación con un tono muy marcado. Entonces acepta muchos coloretes encima. Tendríamos el colorete en el tono peach, que es el que más se diferencia de los otros dos porque es un tono muy melocotón. No es intenso, no es un naranja butano, florecente ni nada por el estilo. No es un color vibrante, es un melocotón bastante apagadito, como si fuese un tono salmoncillo. Me gusta mucho para utilizar coloretes cálidos encima. Es el que llevo hoy con el... ¿Cómo te llamabas? Glow. Con el glow de NYX encima. Y por último el tono bliss, que es el que se parece un montón al tono Harmony pero es un rosa más amarronado y más oscuro. Se puede ver en el swatch, en la comparativa de los dos, que aunque se parecen no son iguales. Este creo que se puede adaptar con mayor seguridad a tonos más oscuros de piel. Tiene la misma característica que el otro. No es para nada cálido, pero yo creo que sí que acepta muy bien una gama muy amplia de tonos de coloretes en polvo. Cosa que quiero decir como ello en general, ¿vale? Es una gama de colores muy neutrales, pero aún así se notan en la piel. Si los quieres llevar por sí solos, son colores bastante bonitos. Lo que pasa es que no te esperes que sean colores muy vibrantes. En cuanto al packaging, es un packaging de plástico pero bastante resistente, transparente. Podemos apreciar el color por fuera, cosa que me gusta un montón. Y el tapón sería en un dorado que por ahora a mí no se me ha descascarillado ni nada. Me parece bastante elegante, muy compacto y chiquitito para poder transportarlo de forma fácil. No pesa en exceso. Tienen un aplicador en forma... Para mí esto ha sido siempre un gloss, ¿no? El típico aplicador de gloss grande que se ha llevado un montón desde que apareció el corrector Tarte. Y que coge una cantidad muy buena, pero para mí algo excesiva. Yo no necesito todo lo que sale de una vez del aplicador. Se puede trabajar muy bien en la piel. Y algo importante también es que tiene un click para cerrar. Se mantiene bastante bien cerradillo. En cuanto a la textura, son bastante líquidos pero se trabajan bien. A mí no me han dejado parches. Si lo colocas directamente sobre la piel con puntitos y después lo trabajas ya sea con una esponja o con una brocha. A mí me gusta bastante cómo se trabajan. Y a continuación voy a dejar unas imágenes de cada uno de ellos aplicándolo para que veas cómo se trabaja en un lado con brocha, en un lado con esponja. También quiero, si me da tiempo, hacer una comparativa de estos dos en la piel. A mí como más me gusta aplicarlo es con una brocha, en concreto con una de Deli Plus de esta para base. Y entonces lo aplicaré con el mismo tipo de brocha, una de Deli Plus y una de Real Technique, en ambas mejillas para que puedas ver la comparación de los dos tonos. Con la parte de atrás de cualquier pincel limpio que tenga, la esparzo en un cuadrado por la superficie. Y con la brocha que ya he comentado antes, cojo mitad del producto, descargo un poco en la mano porque si no tiene mucha, mucha intensidad. Y ya aplico por la mejilla. Cojo la otra mitad, descargo y aplico en la otra mejilla. Así a mí se me queda una intensidad que me gusta bastante. Me suele sobrar en la placa producto y no he cogido todo lo que sale de una vez. Se necesita muy poco producto, o sea que va a durar bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo lo estoy utilizando para diario muchas mañanas cuando me apetece y tengo tiempo. Sí me parece que sea un producto que ayuda a la longevidad y la intensidad de los productos que pongamos encima o por sí solo. Así que es un producto que me está gustando mucho. De hecho tengo otros coloretes en crema de Milk, de Maybelline, de Belle y los que más me gustan por ahora son estos tres. Y seguiría cogiéndome tonos de estos y no de las otras marcas que tengo. Así que yo creo que eso es algo importante. Si te interesaría ver estos coloretes en comparación con los otros que tengo porque son tonos totalmente distintos todos entre ellos, puedo hacer un vídeo recopilatorio de mis coloretes en crema. Nada más, esto es todo lo que quería comentaros en esta breve reseña para no dejar de recomendar este producto que tanto me ha gustado desde finales de 2020 y yo creo que este 2021 lo voy a utilizar un montón. Así que estoy muy contenta. Lo voy a utilizar un montón pero para maquillarme yo diario porque me gusta. Porque yo si tengo que salir a la calle no me maquillo o me desmaquillo si estoy maquillada. Porque eso de ir con la mascarilla y todo, no, no me ha gustado cuando lo he hecho. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo para que más gente conozca este maravilloso producto. Y nos vemos la próxima semana. Coméntame si lo has probado o si no lo has probado para yo saber si realmente gusta tanto. Porque yo la verdad es que lo había escuchado antes de tenerlo pero sobre todo por Círculo Influencer. Así que me gustaría saber qué tal, qué te parece a ti. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces un beso tenerme y que pases muy buenos días. ¡Hasta luego!